Música ¿Por qué digas que este amor se acabe? Ese amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más el remedio de dormir Pero sé que eres cansada y lo lamento Y te lo juro que te quiero sin partida Pero qué hago si el pecho grita por dentro Nada ni nadie me lo impide, vida mía Si ha de saber todo el mundo que te quiero Yo para ellos solo vivo, soy rey ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si lo que creo en este amor casi te tengo Si es porque es sano el pecado que te quiera Si hay un hecho que lo haga de cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Y seguir queriéndote aunque te encuentres casada Si ha de saber todo el mundo que te quiero Yo para ellos solo vivo, soy rey ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si lo que creo en este amor que a ti te tengo Si es porque es sano el pecado que te quiera Si hay un hecho que lo haga de cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres casada No 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 Gracias.